Ahí va el correo del compa Peña Saludos pa' Miraloma viejo Jálese compa Saúl, dice Pa' todos estos mis amigos Yo soy el Peña Buena gente Pero también se acelera Esos cheros que del año Lo verán paseando En Miraloma Se la pasa trabajando De raíces guerreres Es por cierto valiente Y muy bueno Salió para hacer billetes Amigo del amigo Así es Con el abuelo Siempre está al cien Otro de los fieles Compañero Robert por el Brinjal Ruego Primo Dani Los cuates siempre han sido leña La familia vale oro Lo dice el Peña Ya coronamos la vuelta Traigan las zitarras Esta noche ya me huele a desvelada La humildad siempre la mantendré Eso se lo debo a mis padres Agradecido siempre estaré Con los que se portaron bien ¡Gracias! LLE five större La litr Rosal Ele 2 dr söyled En mel